Muy buenos días sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier. Estamos ya iniciando hoy la cuarta semana del Adviento. Vamos a consagrar este día al Señor a través de este rezo de las laudes. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Antífona. Hoy sabréis que viene el Señor y mañana contemplaréis su gloria. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy sabréis que viene el Señor, y mañana contemplaréis su gloria. Himno. Ya muy cercano, Emanuel, hoy te presiente Israel, que en triste exilio vive ahora y redención de ti implora. Ven ya del cielo resplandor, sabiduría del Señor, pues con tu luz, que el mundo ansía, nos llegará nueva alegría. Llegando estás, Dios y Señor del Sinaí legislador, que la ley santa promulgaste, y tu poder allí mostraste. Ven, vara santa de Jesús, contigo el pueblo a lo que fue volver espera, pues aún gime bajo el cruel yugo que lo oprime. Ven, llave de David, que al fin el cielo abriste al hombre ruin, que hoy puede andar libre su vía, con la esperanza del gran día. Aurora, tú eres que, al nacer, nos trae nuevo amanecer, y con tu luz, viva esperanza, el corazón del hombre alcanza. Rey de la gloria, tu poder al enemigo ha de vencer, y al ayudar nuestra flaqueza, se manifiesta tu grandeza. Amén. Salmo 117, himno de acción de gracias después de la victoria. Antífona Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, ni mucho menos, la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Amén. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor, y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor, que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme. Pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Daniel 3, 52 al 57 Que la creación entera alabe al Señor. Antífona Levantaos Alzad la cabeza Se acerca vuestra liberación Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito tu nombre, santo y glorioso A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en la bóveda del cielo A ti honor y alabanza por los siglos Criaturas todas del Señor Criaturas todas del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Levantaos Levantaos Alzad la cabeza Se acerca vuestra liberación Salmo 150 Alabad al Señor Antífona Mañana será el día de vuestra salvación Dice el Señor de los ejércitos Alabad al Señor en su templo Alabadlo en su fuerte firmamento Alabadlo por sus obras magníficas Alabadlo por su inmensa grandeza Alabadlo tocando trompetas Alabadlo con arpas y cítaras Alabadlo con tambores y danzas Alabadlo con trompas y flautas Alabadlo con platillos sonoros Alabadlo con platillos vibrantes Todo ser que alienta, alabe al Señor Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Mañana será el día de vuestra salvación Dice el Señor de los ejércitos Lectura breve de Isaías Brotará un renuevo del tronco de Gesé Y de su raíz florecerá un vástago Sobre él se posará el Espíritu del Señor Espíritu de prudencia y sabiduría Espíritu de consejo y valentía Espíritu de ciencia y temor del Señor Le inspirará el temor del Señor Mañana quedará borrada la iniquidad de la tierra Mañana quedará borrada la iniquidad de la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Mañana quedará borrada la iniquidad de la tierra Cántico evangélico Antífona A María le llegó el tiempo de dar a luz A su Hijo primogénito Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A María le llegó el tiempo De dar a luz a su Hijo Primogénito Preces Oremos hermanos Con todo nuestro espíritu A Cristo Redentor Que vendrá con gran poder y gloria Y digámosle Ven Señor Jesús Señor Jesucristo Que vendrás con poder desde el cielo Mira nuestra pequeñez Y haznos dignos de tus dones Tú Que viniste a anunciar La buena noticia a los hombres Danos fuerza Para que también nosotros Anunciemos el Evangelio A nuestros hermanos Tú Que desde el trono del Padre Todo lo gobiernas Haz que Aguardemos con alegría La dicha que esperamos Tu aparición gloriosa Consuela Señor Con los dones De tu divinidad A los que Anhelamos La gracia De tu venida Te pedimos Señor Por todas las personas Que se han encomendado A nuestras oraciones Como hijos que somos de Dios Dirijámonos a nuestro Padre Con la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oremos Apresúrate Señor Jesús Y no tardes Para que tu venida Consuele y fortalezca A los que esperan Todo de tu amor Tú que vives Y reinas con el Padre En la unidad Del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca siempre Que tengan todos Un buen domingo En la presencia Del Señor De Dios Todopoderoso De Dios Todopoderoso ¡Gracias! ¡Gracias!